En esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2365, hablábamos en él de que el precio de la fidelidad es, sin duda, abrazar la cruz, porque el Señor en ella nos demostró que cruz y amor están íntimamente unidos. Hay una frase con la que termina este primer párrafo, que igual nos puede parecer un poco sorprendente, bueno, un poco extraña. Dice, por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Este misterio de fidelidad se refiere. Es decir, la fidelidad, el matrimonio no es solo el no separarse, el no divorciarse, el convivir unidos, el soportarse, el tener paciencia mutuamente, el integrar las voluntades, no, no. También esa fidelidad conlleva la castidad conyugal. ¿Por qué? Porque, hombre, podría ocurrir, sin vivir la castidad conyugal, lo que puede ocurrir es que un matrimonio esté unido, sí, unido bajo un mismo techo, esté físicamente unido, pero esté afectivamente disperso. Y eso no es fidelidad. Nuestro ideal no es el de decir, bueno, aquí, aunque esto sea un tormento, aunque no haya ningún tipo de comunión entre nosotros, permanezcamos aquí bajo el mismo techo. No, no, no. Aquí se refiere en castidad conyugal, inclusive, ¿no? Y castidad conyugal supone la sexualidad y supone los afectos, los afectos también. La sexualidad y los afectos, que son inseparables, claro. Sin caer en la tentación de estar en la casa, en la vivienda, en el hogar, pero teniendo mi corazón fuera. No, no. Sin buscar tubos de escape fuera del hogar. La castidad conyugal no se puede ni se debe de entender únicamente con no ser infiel físicamente, no cometer infidelidades, ¿no? Fuera del matrimonio, sí, pero es que además de eso supone también que mi afectividad no esté dispersa. Es decir, que la ilusión, no únicamente a nivel de actos concretos posibles de infidelidad, ¿no? No, sino que mis afectos no estén fuera del matrimonio, sino que mi ilusión esté en él y que mi apuesta sea totalmente por él, ¿no? Es decir, es como una, la llamada a la fidelidad en el matrimonio es como una llamada de atención de que no tengamos la tentación de tener los pies en un lugar y el corazón en otro. El corazón, las ilusiones, y fijaros bien que incluso no me estoy referiendo únicamente en otra mujer que no sea la mía, o en otro marido que no sea el mío. Bueno, que al final las cosas, las tentaciones son ir por ahí, ciertamente, pero a veces incluso comienzan de otra manera. Uno dice, yo tengo mi ilusión fuera del matrimonio, tengo mi ilusión en otra cosa distinta, ¿no? Que puede ser en un círculo de amigos, pero que son muy buenas las amistades, pero que parece que está como queriendo suplir lo que el matrimonio no me da. Y entonces estoy buscando compensaciones afectivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos que entender que la llamada a la fidelidad es una llamada a vigilar nuestro corazón, a vigilarlo. Teniendo cuidado de que no busquemos de una manera furtiva en tubos de escape, ¿no? Lo que debiéramos de buscar en el seno del matrimonio y en el seno de la familia. Bien, y un paso.